¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señor Teniente No diga eso Porque hasta a mí no me da Amaste todo Yo soy chiquilla Tengo unos años de edad Cuando ella vio que era imposible Que Malvina lo quisiera Dijo a su gente Yo me la llevo Aunque por ella me muera Al poco rato Que he caminado Luego la misión de hombre Si te preguntan Cómo te llamas ¿Dónde pones otro nombre? Ya me despido Lindas morenas Del estado de Sonora Tengan cuidado Mientras exista El gallo Domingo Mora Domingo Mora ¡Suscríbete! Mora 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 Mora